Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo No es un secreto, ya estaba escrito Te anhela subir a otro nivel Empieza por creer que ya lo tienes Si deseas un cambio y progresar Visualiza que ese cambio lo tienes ya Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Usted dice que tiene tanta fe Pero cuando algo le pasa, se cae usted Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo En toda situación No es una moda, porque las modas pasan Más bien es un estilo de vida positivo Únete al club de impacto positivo Y verás que pronto se abrirán tus caminos Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Eso Lo positivo, atrae lo positivo Recuerda, los pensamientos del presente Crean nuestro futuro Así que a declarar positivo Sí, todo el tiempo Enfócate en lo que deseas Y lograrás lo que tú quieras Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Usted dice que tiene tanta fe Pero cuando algo le pasa, se cae usted Es hora de poner la fe en acción Y mantenerse positivo en toda situación No es una moda, porque las modas pasan Más bien es un estilo de vida positivo Únete al club de impacto positivo Y verás que pronto se abrirán tus caminos Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Rediseña tu vida Y atrévete a despertar el líder que hay en ti Concéntrate en la solución No en el problema Dale el poder a lo positivo Y atraerás lo positivo Eso es así